Entre las importantes efemérides de hoy, la muerte de María Conesa, la gatita blanca, actriz y cantante, llegó a territorio mexicano en 1908. Y en el Teatro Principal, o el Teatro Colón, registraban llenos con esta triple cómica que conquistó al público con la zarzuela La Gatita de Oro y que se le quedó como gatita blanca para toda la vida. Fue una de las mujeres más atractivas y bellas de los teatros de revista. Le tocó cine y la televisión, por supuesto. Actuó en los teatros más importantes de la capital e hizo giras por el interior del país. La triple de la revolución, Pancho Villa, se prendó de ella como parte de un número en donde María le cortó un botón de la camisa y parecía que lo desabrocharía todo, pero no en la intimidad tal vez. El músico Agustín Lara quedó tan impresionado al conocerla que le compuso dos temas, la más famosa, monísima, mujer. La devoción de los admiradores no libró a María de un escándalo porque se le acusó de tener no solo relaciones con las altas esferas sino tratos con los bajos mundos, nexos con la banda del automóvil gris. Tal vez chismes, pero parece que fue amante de uno que era jefe de esa banda que robaba joyas. Sí, parece que fue amante de Juan Mérigo, que era un general. Curiosamente de aquí viene la palabra carransear porque los dos oficiales muy cercanos a Venustiano Carranza, uno era González Garza, Pablo González Garza, que por cierto es de los que después planea la muerte de Zapata, y el otro era Juan Mérigo, González Garza era novio de otra tiple, pero Juan Mérigo parece que sí lo era de la gatita blanca y que una vez le vieron unas joyas que había robado la banda del automóvil gris. Zapata los denuncia a los del automóvil gris, a estos dos, y entonces ya preocupados ya aparecen los demás y hasta los fusilan a casi todos, algunos no, pero a los dos generales importantes no les hicieron nada. El otro robó tanto, González Garza, que llegó a poner el Aredo Bank en Estados Unidos, o sea, fue dueño hasta de un banco de tanto que robó. Y de ahí viene carransear porque eran cercanos a Carranza. María Conesa fue la primera en atreverse a portar el águila, emblema de la bandera en la falda de un traje de China poblana. Se cuenta que Emiliano Zapata la visitó en su camerino, le organizó un día de campo y se animó a bailar con ella. Los presidentes Adolfo de la Huerta y Álvaro Obregón asistían frecuentemente al teatro para verla. Se decía que Obregón sostenía un romance clandestino con ella, ya que había muy estrecha amistad entre ambos. Al tramitar en Ciudad Juárez su salida del país, María Conesa fue sorprendida por 1,500 personas que habían ido allí para ofrecerle sus muestras de apoyo. Se organizó una peregrinación de admiradoras de la Conesa a la Villa de Guadalupe para pedir el regreso de María que estaba en el extranjero. Fue invitada a cantar el himno nacional mexicano en un congreso con motivo de las fiestas del Centenario de la Independencia en 1910. María Félix le pidió prestadas algunas alhajas, ya que filmaría una película de época. Las joyas tardaron ocho meses en regresar, y esto hasta que la gatita blanca reclamó. Su padre y hermano murieron cuando María estaba en pleno triunfo. Después fallecerían su exesposo Manuel Sanz, su único hijo Manuel, y hasta su único nieto Tony. Ella los enterró a todos. María dejó a la UNAM como heredera universal de sus bienes, así como a Escuela de Valencia y Cataluña. Una empresa mexicana realizó una serie de televisión titulada Toda una vida, Televisa, basada en la vida de María, y la interpretó Ofelia Medina. Sus últimas actuaciones fueron a requerimiento del Departamento del Distrito Federal, que organizaba festivales en diferentes kioscos, o plazas, o teatros al aire libre. Y así era. Y levantaba las piernas mientras bailaba y cantaba. Tenía una vitalidad extraordinaria. Otra de las características que tuvo fue que fungió como una especie de abogada, porque dicen que cuando había algún sentenciado a muerte, que muchas de las madres de estas personas iban a buscarla, para que de algún modo ella arreglara que les perdonaran la vida a sus hijos. Entonces, como tenía tanto influencia con los revolucionarios principales como con los principales gobernantes, pues movía ahí todos sus hilos para que perdonaran a estos jóvenes.